¿Qué tenemos que hacer en Bogotá como ciudad y como sociedad para realmente promover el uso de la bicicleta? Ese es un elemento fundamental. Sabemos que no todo el mundo se va a mover en bicicleta, pero ¿cómo hacemos para jalar a más personas? ¿Qué piensas tú? Dale, la promoción ha venido aumentando bastante, creo que muchas entidades, y bueno, cuando tú decías soy el corazón del Colegio Inbici, fuimos muchos corazones y siguen siendo muchos corazones los que están ahí y eso es lo importante de todos estos proyectos y de todos estos programas que hacen que se incentive la bicicleta, que hayan muchas entidades que estén apostándole al tema, Secretaría de Movilidad, que está el IDU, que está la misma Secretaría de Educación, el IDRE, y sean muchas entidades también privadas públicas que puedan empezar a apostar, que continúen apostándole a todo este tema de la promoción de la bicicleta y más que promoción también debe ir de la mano la promoción y la educación en bicicleta. Entonces, promoverlo, yo trabajé muchísimo tiempo, 16 años en Bosa y la promoción allá es necesidad, o sea, tú vas a Bosa y no hay que promocionarlo, es una necesidad de muchísimos barrios, o sea, promocionarlo sí es importante sectorizando los espacios, porque ya se mueve mucho la bicicleta, o sea, si llegas en un momento de hora pico en localidades como Sua, Kennedy y Bosa, pues promocionarlo nos llevaría a que se nos quede muy pequeña la infraestructura, que es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, más que promocionarlo, es pensar en qué sectores se tendría que promocionar, y cómo se promocionaría, y cómo en esas localidades se promocionaría más el tema de la educación y de la utilización correcta, o sea, la educación con respeto, de la movilidad en bicicleta. Claro, porque ahí hay un doble desafío, estamos hablando de Bosa y una parte de Sua, que en principio son planas, y otra cosa es cómo hacemos que se muevan las localidades que son más altas, que obviamente sí se mueven, con toda seguridad uno va a San Cristóbal, a Usme, hacia Bolívar, y hay gente que está en bicicleta, pero son dos, incluso tú en tu realidad hoy, porque estás ahora en otro sector de la ciudad, tienes ese desafío hoy. Exacto, o sea, en este momento el desafío es cómo hacer que también se muevan en esa localidad y disfruten del tema de la bicicleta, ahí sí habría promoción. Entonces, lo que te digo, Bogotá necesita sectorizar esa promoción y saber qué voy a promocionar en Bosa, en Sua, en Kennedy, y qué voy a promocionar en esas localidades donde el uso de la bicicleta no es tan fuerte como en estas localidades. ¿Cómo lo promocionaría? Para que empecemos a utilizarla mucho más. Ese es un desafío que tengo este año y que ya lo he estado mirando en la localidad de Santa Fe, que es donde estoy trabajando este año actualmente, y espero trabajar los próximos 10 años también ahí, como fueron los 16 años trabajados en Bosa. Entonces ya consolidó Bosa, ahora va a poner a bicicleta. Sí, Bosa ya tiene lo que es el corazoncito de muchos gestores que estuvimos trabajándole y apostándole a la movilidad con los niños en Bosa. Entonces, yo ya los veo y digo, qué bonito, aunque se podría ampliar muchísimo más ese proyecto, y qué bonito llevarlo a todas las localidades. De hecho, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad, le apostaron a San Cristóbal, ahorita la abrieron en el otro punto. Entonces, es empezar a promover en esos espacios también donde no se ha movido tanto. Pero es un desafío grande, que te digo, lleva 16, 20 años más o menos el trabajar esa promoción de la bicicleta. Ok. Jorge. Pues yo partiría de cómo el ciudadano asume la ciudad. Siento que todos usufructuamos la ciudad de muchas formas, y una de esas maneras es haciendo efectiva o, no sé, cómoda nuestro estilo de vida o nuestro diario, nuestro cotidiano, pues, que en ese espacio está inserto el tema del manejo de nuestro tiempo o cómo tercerizamos nuestro tiempo. A veces lo hacemos por medio del transporte público, ponemos nuestro tiempo al servicio o lo ponemos en el campo de acción del conductor, de un sistema, de un trancón. O sea, ese manejo del tiempo, esa conciencia, ese manejo del tiempo, siento que el ciudadano lo ha venido transformando. ¿Y cómo sucede eso? Yo siento que cuando una persona toma la decisión de comprar un carro versus una moto, versus una, no sé, hay una serie de valores que no sé hasta qué punto ese ciudadano tiene conciencia de la ciudad realmente cómo funciona. El hecho de los sitios donde vivimos, por ejemplo, cuando elegimos vivir, por una serie de razones, lejos o cerca de donde trabajamos. Digamos que ese espacio de acción del ciudadano, todavía, más allá de las campañas de montes en una bici, la bici, no sé, salvar al planeta, ese tipo de cosas, siento que a la gente todavía no se le ha interiorizado mucho que la bici va a salvarle tiempo útil o calidad de vida que puede compartir con su familia o con él mismo, más allá de simplemente gastarlo en un trayecto, que realmente son trayectos que geográficamente, si no fuera por el trancón o ese tipo de cosas, pues serían optimizables. Y la bicicleta como tal, pues cuando entra como un actor más, ya un actor no de accidental deportivo o juego lúdico, y se vuelve parte fundamental del accionar de la ciudad, de la vivencia de la ciudad que nos pasó en pandemia, que es cuando se evidencia que si no hubiera sido por la bicicleta, bueno, en gran parte por la bicicleta, la ciudad se hubiera quedado quieta. Siento que ese laboratorio que se generó en la pandemia y que hoy está estallando lentamente en gran medida, permite ya empezar a pensar la ciudad de otra manera, no simplemente es hacer grandes inversiones en ciclocarriles, sino hacer inversiones en cómo ese ciclocarril va a ser usado por el ciudadano en bici o el ciudadano en patineta, que ya es otro actor que está moviéndose, por el ciudadano que está trabajando y utiliza un ciclomotor para transportar y empieza en ese espacio más reducido aún, empezamos ya con el tema de compartir espacio, compartir espacio con diferentes modelos de transporte que van más allá de la bicicleta. Entonces siento que en ese espacio nuevo que se ha generado, la búsqueda de ser conscientes de la velocidad, ser conscientes del tiempo, yo creo que va a permitir que se desarrollen nuevos planes a futuro de, entendamos, una ciudad que ya cambió, no que va a cambiar, sino que ya cambió.